Teimo Ginedo Cano, es la dirigente estatal de Morena, está en cabina esta mañana, platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café, presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. Tambores de guerra suenan en Morena. Teimo Ginedo, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Emanuel, muchas gracias por el espacio, por invitarnos a este medio tan importante. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias, oye, Morena, qué cosa lo que se ha vivido en últimas fechas. Intensidad absoluta, ¿eh? Pues yo no creo que nada más en nuestro instituto político. Hay una intensidad de verdad en todo el ambiente político del Estado. Somos tabasqueños, es una situación que yo creo que lo traemos ya en la genética. Que esto es la pasión se desborda en la política, en la feria, con las embajadoras. Es que todo se nos sumó, Emanuel, de verdad. Imagínate, tres años de no tener feria y ahorita todos muy en el ánimo de la fiesta y también en el ánimo político. Yo creo que es algo natural de nuestra cultura y de nuestros genes tabasqueños. Pero ya se está desbordando, por lo menos así se observa, se puede salir de control. Mira, nosotros hemos tratado como Comité Ejecutivo Estatal de guardar siempre esa línea del respeto, de la prudencia y sobre todo de la búsqueda, del diálogo y de la apertura de todos y de todas. Eso es algo importantísimo. Pero hay quienes no lo quieren. Vamos a seguir insistiendo. Es que esto no podemos dejar de persistir. Esto es un tema de todos los días. La unidad se construye todos los días y la unidad la tenemos que ir fortaleciendo todos los días. ¿El grupo MAI es un problema para la dirigencia estatal de Morena? La expresión de nuestros compañeros es una suma y sobre todo es una oportunidad de que podamos estar presentes en todos los ámbitos del Estado. Yo creo que como tal lo vimos en lo que fue el consejo que tuvimos. Hubo una coordinación con los compañeros. Los compañeros hoy también están trabajando en pro del partido con el tema organizativo, que es un trabajo que está haciendo directamente doña Nidia Naranjo. Entonces, yo creo que hay expresiones, hay situaciones que hay que ir manejando, pero al final de cuentas debemos y tenemos que anteponer el proyecto de nación antes que cualquier otra situación. Pero no se ve que ese sea la prioridad. Yo considero, Emanuel, que al final tenemos que ir hacia la misma dinámica. Como te lo decía al inicio, es parte del día a día de esta efervescencia política, pero que entendamos todos y todas que la dirigencia está abierta a eso, a ser quizás esa diferencia que logre la búsqueda de esa unidad que tenemos que llevar hacia el 2024. Emanuel Genedo, además del consejo, el grupo MAI tiene reuniones con la dirigencia, se ven frecuentes, están trabajando juntos. Sí, fíjate que las expresiones y no nada más la expresión de los compañeros, hay muchas más expresiones, hay expresiones que hoy también están apoyando algunos referentes nacionales que también se han acercado, referentes como los compañeros que están con nuestro amigo y secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Este, hay expresiones que se han ido encontrando dentro del partido. También con Monreal. También con Monreal. Entonces, lo que... Pero son los menos. Claro, pero también todos son... A ver, todo aquí suma y todo es importante. Por eso, todo es importante, todo suma, pero digamos que el grupo que genera la tensión, el ruido, esa intensidad... Pero mira, hoy algo que nos está ayudando muchísimo es el trabajo que estamos haciendo territorialmente. El trabajo que está haciendo nuestra secretaria de organización, yendo a todos los municipios. Hoy estamos nosotros en una dinámica de espacios físicos que estamos llamando Casas Morena, que nos están ayudando mucho a sumar a todas las expresiones, porque esas Casas Morena, al final, van a ser centros de formación política, en donde todos y todas son invitados para que podamos integrarnos y entender la importancia de este movimiento. Del grupo May han cuestionado estas Casas. Claro, pero también se les ha... se les ha, pues, aclarado los cuentos. Lo ven mal. Yo creo y considero que no... algunos compañeros o compañeras quizás no entienden el sentido de lo que son estas Casas Morena. No voy a precisar un nombre, pero sí te puedo decir que está funcionando. Estamos teniendo capacitaciones todos los días en esas Casas Morena. Hay compañeros de varias expresiones, incluyendo la expresión de nuestro compañero Javier May, que han estado sumados ya a esas capacitaciones. En Tenosique, por ejemplo, nos acompañó un consejero que va ligado a esa expresión. En Huimanguillo estamos fortaleciendo, en Cunduacán lo mismo. Entonces, de cierta manera, lo que estamos buscando, pues, es la integración. Y nosotros, como comité, tenemos que poner en la mesa la posibilidad, las herramientas para que todos nos integremos. ¿Ya te sentaste con Pepín? ¿Ya te sentaste con Javier May? Fíjate que como tal, sentarme, ¿no? Lo pude saludar al consejero José Ramiro en el último consejo que tuvimos, en una grata, digo, grata plática que pudimos, corta que pudimos tener. Entiendo también que mucho del trabajo que se está haciendo con los consejeros, para eso también está el apoyo de nuestro presidente del consejo, don Raúl Ojeda, que en esa parte él también me ayuda un poquito a ir integrando esa ala de la organización del partido. El comité ejecutivo estatal como tal es un poquito más al operativo, llamémoslo así, y don Raúl nos ayuda también un poco en la parte política, ¿no? Entonces, ahí vamos equilibrando esas partes. ¿Raúl ya se sentó con Pepín? ¿Ya se sentó con Javier? Sí, sé que don Raúl ha tenido comunicación con don José Ramiro por ciertos temas específicos que tienen que ver con la organización, y vamos construyendo. Y en el caso de Javier, que viene muy frecuente a Tabasco. Bueno, yo considero que el compañero está ahorita en una dinámica, en una gran responsabilidad, y ya vendrán los tiempos, Emanuel, todo... ¿Esto no es momento de sentarse con Javier? Los procesos electorales aún no han iniciado, ¿no? Entonces, yo creo que en su momento tendremos la oportunidad... Pero el caloneo ya inició, y eso lo estamos viendo. Considero que, bueno, son posiciones que algunas veces se van tomando, pero... Se están dando con todo, y en todas las expresiones. Considero también que debemos de ser y guardar esa parte de la prudencia como lo que tiene que hacer el comité ejecutivo. Eso sería lo ideal, pero está ocurriendo otra cosa. Son las ocho cuarenta y dos. ¿Los tambores de guerra suenan en Morena? Vamos a la pausa, regresamos. ¿Qué pasa entre Selván y Rita Galvez? Dos diputados de Morena. TELI REPORTAJE Suenan los tambores de guerra. Las ocho de la mañana, cuarenta y cinco minutos. Seguimos en esta plática con Teymo Ginedo, la dirigente estatal de Morena. Los diputados de Morena, Jesús Selván y Rita Galvez, ahondaron sus diferencias en la tribuna del Congreso local, pese al ofrecimiento de diálogo de parte de su coordinador Jaime Lastra. En asuntos generales de la sesión de este miércoles, Selván fijó su postura con respecto al procedimiento especial sancionador iniciado por el IEPC, por presuntamente incurrir en actos de violencia política en razón de género contra su compañera de fracción. Cabe mencionar que Selván salió primero, dio una rueda de prensa arropado por los compañeros de bancada del Grupo May, donde hizo advertencias y retos. Y luego, pues vino Rita Galvez a telereportaje a hacer precisiones. Entonces, tuvimos un enlace con Selván, estuvieron los dos interactuando, pero esto no fue suficiente, porque hubo show en el Congreso. Entonces, allá Selván reiteró que durante 32 años en la política, jamás ha tenido algún enfrentamiento verbal o físico con alguna persona. Por eso, y para ilustrar con mayor certeza lo que pasó, solicito al diputado presidente de la mesa directiva, que con fundamento en lo establecido en el artículo 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, instruya al personal indicado que reproduzca el video de la sesión del día 30 de noviembre del 2022, desde el momento en que se clausura la sesión, para que los señores y señoras legisladores y el público asistente tengan mayores elementos de juicio. Por favor, presidente. Sin embargo, respondió el presidente que no era posible atender su solicitud porque el Congreso no cuenta con los elementos técnicos para proyectar el video solicitado. Además, dijo, la grabación ya se encontraba publicada en redes y medios electrónicos. Tras esta negativa, el también exalcalde de Jalpa optó por transmitir el video desde su teléfono celular, situación que llevó a Emilio Contreras a pedirle que no hiciera un circo en el Congreso. Ya me imaginaba que no se iba a autorizar. Sin embargo, diputado presidente, solicito, instruya usted a la persona que tiene la Cámara que me apoye acercando, haciendo los acercamientos necesarios y podamos transmitir la parte del video. No dura más de un minuto y medio. Con todo gusto, compañero, le obsequio la petición y le pido no hacer un circo en este Congreso. Con todo gusto. Adelante. Perfecto. Adelante. Selván rechazó hacer un circo y dijo que se estaba defendiendo de los señalamientos vertidos en su contra. Muchas gracias, diputado presidente. Es importante precisar, es importante precisar y que quede también establecido que no vengo a esta tribuna a hacer un circo, que vengo a defenderme, que vengo a generar precisamente los elementos de prueba que muestran que en ningún momento hubo alguna agresión de mi parte hacia alguna persona. Mientras el diputado exponía que en el video no se observa el movimiento de sus brazos empujando o golpeando a alguien ni que haya expresado malas palabras ni tampoco golpeando a su curul con su puño, el diputado Contreras lo interrumpió para recordarle que ya se había excedido del tiempo y que respetara el reglamento del Congreso. Bueno, en cuanto usted considera, me corta el micrófono. No, no se lo corta. ¿Observan ustedes en algún momento que el golpe sea usted respetoso, compañero? ¿Alguien me ve? ¿El que pide respeto debe dar respeto? ¿Facial y de furia? No, compañeros, no hubo agresión alguna. El diputado respete el reglamento de este Congreso. Pues le valió a Selván, ¿eh? Por más que le indicaban que ya se había excedido y demás, hay toda una normatividad en el Congreso para las sesiones, porque si no sería un desorden total, pues a este le valió. Él siguió adelante, él siguió hablando hasta que dijo lo que quería decir. Mientras Jesús Selván fijaba su postura, los diputados Sánchez Cabrales y Marlene Martínez sacaron una manta mostrando el proyecto sancionador del IEPC, en tanto que un grupo de seguidores, en su mayoría mujeres, daban su respaldo al morenista al grito de no está solo. Bueno, sí que fue un circo ayer el Congreso, ¿eh? En su oportunidad, Rita Galvez insistió en que fue agredida por Selván y que ha tratado de intimidar a los consejeros del IEPC para que no sea sancionado, presentando como pruebas supervinientes las declaraciones de algunos diputados y llevando gente al Congreso. Estos actos creo que no deben de ser así. Debemos de actuar con civilidad, de una manera, buscando la armonía, no la agresión. Entonces, compañero, como hombre que eres, te pido que aceptes lo que hiciste. Y aquí hay varios compañeros que ese día escucharon cuando yo te busqué aquí, en este recinto, tres veces. Cuando tú te vas... Compañera, el diálogo personal está prohibido por nuestra legislación. Perfecto. Se lo agradezco, le. Me gusta ser respetable y lo voy a considerar. La morenista pidió a los consejeros del IEPC emitir un resolutivo con base a las pruebas que ella aportó. Además, llamó a instituciones a defender a todas las mujeres agredidas. Y desde esta tribuna le pido a los consejeros del IEPC que se base en los hechos, en las pruebas que yo aporté. Y qué bueno que exhibe. Me da mucho gusto que haya exhibido el video. Porque ahí también se dan cuenta cuando yo levanto el brazo, cuando en ese momento siento el golpe y yo levanto el brazo. Gracias por haber exhibido ese video donde yo hago esa acción por el golpe que recibo de ti. Qué bueno que lo exhibiste. Porque no queda ninguna duda que mi palabra no es mentir. Mi palabra siempre será decir la verdad. Afirma Rita Galvez que no está mintiendo. Por su parte, el coordinador de la bancada, Jaime Lastra, sostuvo que están intentando darle una solución razonada, inteligente y adecuada al conflicto o situación que hasta el momento no ha conseguido. Es una situación que yo creo que debemos de intentar siempre resolverla y eso es lo que estamos haciendo. Desde luego hay una diferencia y eso es lo que ha hecho que no se logre todavía el resultado, pero lo seguimos intentando y lo vamos a hacer con mucho gusto. Yo creo que va a haber una solución adecuada, inteligente y razonada. Bueno, Rita Galvez luego en entrevista consideró que el IEPC no debería considerar las pruebas supervinientes presentadas por Jesús Selván. La legisladora insistió en que sus homólogos no vieron de manera fehaciente la situación que acusa. Aquí hay una situación muy importante. Yo creo que los consejeros del IEPC se tienen que fijar en los hechos porque pueden haber muchas declaraciones, pero yo digo que de los ocho diputados que mandaron un oficio, ninguno de ellos vio el momento en que me golpeó porque ni yo lo vi, yo nada más lo sentí, menos ellos lo pudieron ver. Entonces no sé cuál sea el documento que hayan mandado, lo desconozco, pero yo pienso que no tiene ninguna validez. Ahora, ¿esto podría cambiar la resolución que ya venía? Pues yo lo que espero es que haya justicia y que se haga conforme a la ley que nos ampara a las mujeres. Yo confío mucho en los consejeros. Ellos tienen que ver los hechos, las pruebas que hemos aportado y sobre eso confío plenamente en que se va a hacer lo mejor y que se va a aplicar la justicia. Se van y Grupo May presionando para que salga a favor de él el resolutivo y por el otro lado Rita Galvez manteniendo lo que ha venido insistiendo desde el primer momento. Ella aquí en Telereportaje dijo, yo no vengo a decir mentiras, yo simplemente narro lo que ocurrió y ya está en las instancias electorales, no me desistiré, seguiré hasta el final para que sean las instancias quienes definan al respecto papa caliente que tiene sin duda el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Una más, las ocho de la mañana, cincuenta y cinco minutos. Teimo Yinedo, la dirigente, ve todo este circo, todo este enfrentamiento, toda esta confrontación, es evidente la división en la bancada morenista en el Congreso Tabasquale. Mira, en la posición y la parte que nosotros como comité hemos ido estableciendo, la compañera Rita como tal, y lo comentó aquí, de hecho en la entrevista, es un tema de índole personal. Si bien los dos compañeros son diputados por Morena, el partido se va a mantener de manera imparcial, nosotros no podemos tomar una posición de una o de otro, nosotros vamos a ser respetuosos de la decisión que tome el Instituto y en esa dinámica vamos a seguir y continuar. Yo invitaría, es importante, digo, esto es un tema entre Rita Galvez y Jesús Elván, yo invitaría mucho... Pero es un tema, perdón, Tey, de la bancada. Claro, claro. Porque ya advirtieron, ah, viene en contra, ahí sí, prepárense para lo que ven, ya lo amenazaron. Sí, Emanuel, pero mira, yo creo que debe de caber la prudencia en este sentido, es un tema que espero, en verdad, que puedan recapacitar los que así lo estén tomando. Al final, es una situación que está en manos de un órgano electoral del Instituto y que el Instituto tendrá bien tomar la mejor decisión de acuerdo a las pruebas, a lo que se está presentando. Tey, Mojinedo, ¿crees tú que ya a estas alturas de la circunstancia, como se ha llevado todo, debería ya dejar en manos del IEPC este asunto? ¿Esto es ya nadie más intervenir y que sea el Instituto Electoral el que resuelva? Es que así lo creemos, de verdad, nosotros como partido, te soy clara, nosotros no nos llegó ninguna notificación del caso porque no fue hacia el partido el tema, es un tema entre la compañera, vuelvo a insistir, Rita Galvez, nuestra diputada, y nuestro diputado Jesús Emanuel. Pero yo insisto, les pega a la bancada de Morena. Por supuesto. Radicalizaron posición el grupo MAI y dijo, bueno, aquí estamos, ¿ah, sí, nos sancionan? Bueno. Considero, de verdad, que debemos, hay diversas instancias, lo que todavía el Instituto pueda tomar de decisión, hay instancias en donde el compañero puede todavía defender su postura, yo creo que para eso están esas instancias. Tú como mujer, viendo esta denuncia de una mujer agredida, ¿qué dices? Está, la señora Rita, la diputada, está utilizando los medios, si ella se sintió así, está utilizando los medios necesarios. ¿Un respaldo de tu parte? Nosotros nos vamos a mantener de manera imparcial. ¿En qué sentido? Lo que diga el Instituto, lo que convence el Instituto, la resolución que tenga el Instituto, nosotros la vamos a respetar. Jaime Lastra decía que está intentando todavía resolver esto, a ver si se lograba. Algunos han dicho, es que se ve más a Jaime Lastra y a Emilio Contreras del lado de Chucho Selván que de Rita Galvez. Yo también escuché un posicionamiento de nuestro coordinador y del presidente de la Junta muy acertado y dijo, también tuvimos un detalle con nuestro diputado Emilio Contreras, se llegó hasta las instancias pertinentes, se respetó la resolución que esta instancia tuvo y en ese sentido yo creo que es parte de lo que nuestro diputado Jaime está precisando. Al final creo también y considero que es importante lo que él comenta, tratar de buscar entre los compañeros un punto medio. Sin embargo, yo considero que debe de estar en manos del Instituto, ya es un tema que lo tiene el Instituto y vamos a esperar la resolución que el Instituto dé. De hecho, ayer trascendió de una comida entre Jaime Lastra, Emilio Contreras, Jesús Selván, Euclides y Rafael Sánchez. Entonces, sigue esto, ahí están los diputados con este grupo, pues comiendo para, ¿qué? Atemperar, para tratar de resolver, para, ¿para qué? Insisto, nosotros como comité, tu servidora no ha recibido una llamada del diputado Jesús ni tampoco de la compañera Rita, en este caso nuestro representante ha estado pendiente de... Aunque Jesús en un primer momento arremete contra ustedes y dice que le sorprendió la ausencia del defensor electoral de su partido, estará enfermo, o no es importante que sancionen a un diputado de su partido, o alguien le dijo que no asistiera, tú le aclaraste que el representante se encontraba siguiendo la sesión de manera virtual, pero se deja ver ahí. Como parte, como parte, mira, hay que... Creo que alguien, vuelvo a insistir, tiene que tener un poco la cabeza fría en este asunto y quizás en este momento le toque a la dirigencia ser esa cabeza fría y yo, de hecho, te comparto, nosotros solicitamos vía, de manera oficiosa, la lista de asistencia de nuestro representante el día 28 y pues aquí está la lista de asistencia donde nuestro representante marca presente de manera virtual. No es un tema que el que sea de manera virtual no le estemos dando la importancia a lo que esté aconteciendo. Digo, hay otros dos consejeros electorales que de la misma manera lo hicieron de manera virtual. El compañero tenía una situación de transporte que tuvo que tomarla de manera virtual. Sin embargo, se cumple con la presencia del partido. Ese es el argumento de por qué se conectó de manera virtual, pero lo que llama la atención es el señalamiento de Selván. Pero por eso lo aclaramos, Emanuel, y nosotros vamos a seguir en esa imparcialidad con los compañeros. Porque la dirigencia está actuando de manera imparcial. Por eso sus cuestionamientos. ¿Se puede creer que no tengan comunicación Selván y la dirigencia? El grupo MAI en la bancada está presionando y amenazando. Temes un rompimiento en la bancada. Vamos a la pausa. ¿Qué dice Teimo Yenedo de esto? Al volver. Presiona y amenaza en la bancada de Morena. El grupo MAI está en riesgo. La bancada, esto es, pudiera romperse cien por ciento y ya la armonía, el trabajo legislativo. Teimo Yenedo. No lo veo así. Yo considero que los trabajos que se están haciendo, la responsabilidad que tienen nuestros compañeros diputados en dar, diputados y diputadas, en dar resultados en el trabajo legislativo, se va a anteponer ante cualquier situación personal. Yo considero que existe la madurez política para que esto se dé. ¿Madurez política con todo lo que hemos visto? Debe de persistir eso y debemos de ir concentrando nuestros esfuerzos para que se dé. ¿El circo que se ha armado? Yo considero, Manuel, que fue un momento, fue una situación que al final buscamos quizás un poquito hacer ruido, llamémoslo así, pero nosotros considero, y en lo personal yo considero, que el trabajo legislativo se va a anteponer. Nosotros requerimos, sabemos lo que hemos logrado, tenemos la mayoría en el Congreso, tenemos la posibilidad de, pues, dejar una huella importante en lo que es el quehacer político en Tabasco, y creo y considero que eso se va a anteponer ante cualquier otra situación. Esto que está sucediendo también nos sirve, es importante entender, aprender de lo que hoy se está viviendo, pero sin embargo sí anteponer ante todo el proyecto de nación, el proyecto estatal, y lo que implica la responsabilidad de ser diputado o diputada. ¿Por qué no has buscado a los dos involucrados en este asunto? ¿Como dirigente no te compete? Mira, como te volví, te lo comenté hace un rato, nosotros nos hemos puesto en la parte imparcial, no podemos tomar... ¿Pero hablar con ellos es tomar partido? Mira, considero que en este momento vamos a esperar el tema del órgano electoral. Si en ellos en su momento buscan la cercanía con la dirigencia, con mucho gusto lo vamos a hacer. Considero también, hay un trabajo que se está haciendo vía el Consejo Estatal, que también se está trabajando, hay comunicación con los compañeros. Entonces, de cierta manera, sí decir y dejar claro, como lo dije en el mensaje en donde aclaré el tema de nuestro representante, nosotros estamos ahí, estamos prestos, estamos listos, dispuestos a poder aportar si es que así se necesita. ¿Este caso de Chucho Selván puede ser un detonante? Yo creo que tiene que ser un punto y aparte, o sea, ya es una situación que está en el órgano, que tenemos que esperar la resolución y de cierta manera empezar a encauzar los esfuerzos a lo que realmente nos ocupa y nos preocupa, que es el trabajo legislativo. La hipótesis, si llegara a mantenerse este dictamen en contra de Selván, se ve complicado para Morena, para Morena por este jaloneo al interior. Pero a ver, hipótesis, vamos a quedarnos en la hipótesis, yo considero que también hay otras instancias en donde el compañero podrá apelar la resolución, podrá llevar sus pruebas, entonces vamos a esperar que esto vaya transitando, está en la vía del órgano y vamos a ser respetuosos de eso. Todo este circo que está pasando con este tema de Rita Galvez y Jesús Selván, impacta no solamente hacia adentro, sino hacia afuera, a los ciudadanos y en particular a la militancia de Morena. ¿Qué le están diciendo los morenistas a su militancia? Nosotros caminamos todos los días, estamos en territorio todos los días, estamos entregando el periódico todos los días, estamos en asambleas todos los días en el territorio tabasqueño. Y lo que nosotros estamos llevando de mensaje es muy claro, es la defensa de nuestro movimiento, es la unidad hacia el interior, es entender al final que no podemos nosotros seguir pensando en cómo se pensó en algunos otros institutos políticos de esas divisiones que al final no llevaron a buenos resultados. Entonces, lo dice nuestro presidente Emanuel, el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Nosotros ya conocemos la historia de lo que puede acontecer cuando no vamos construyendo la unidad. Y ese es el llamado de la dirigencia. No podemos permitir que los temas personales se vayan más que el tema de partido, de movimiento. Hoy nuestro presidente de la república nos necesita unidos. Hoy nuestro gobernador nos necesita unidos. Porque al final estamos defendiendo este gran proyecto que se viene hacia el dos mil veinticuatro. Las dos de la mañana, diez minutos, Tey, Mollinedo, hay otro asunto que ha acaparado la atención porque se ha ventilado que hay un aspirante que está usando o trata de usar los programas sociales para presionar a la gente, para que acudan a los eventos en su nombre, para decir que si no perderán los beneficios. Esto es una realidad también que se ha puesto en la mesa, habló de ello la secretaria de organización, Nidia Naranjo, que tiene denuncias que le han hecho al respecto y demás. ¿Qué dice la dirigencia encabezada por Tey Mollinedo? Lo que la posición que nosotros tenemos sobre este tema ha sido muy clara y transparente en cada una de las asambleas que hemos tenido. Lo que debe de quedar claro es que los programas sociales son programas que ya están en la constitución, que nadie puede utilizarlos para un fin electoral y que, por desgracia, diría nuestro presidente, hay mucho salamero que da bien, que quiere por ahí hacer cosas que no deben. Es que amenazan, que si no hacen, entonces los pueden dar de baja y la gente teme al respecto porque hay testimonios. La posición del partido es, los programas sociales no se deben tocar, no se tocan porque es un tema constitucional. Pero los están tocando. Es una lucha que se logró, es una consolidación, son programas que son el reflejo de este proyecto que lleva más de 30 años y los tenemos que seguir consolidando. Entonces, nosotros en esa posición lo decimos en cada una de nuestras asambleas, nuestra secretaria de organización lo deja muy claro en cada una de las asambleas y lo estamos llevando a territorio para que la gente entienda y sepa que no se debe dejar engañar. Aspirantes al gobierno desatados. Hablamos de ellos al volver. TELI REPORTAJE Teimo Ginedo, desatados los aspirantes al gobierno, uf, jaloneo a todo lo que da. Lo que vemos, lo que escuchamos, usan a columnistas y se mandan mensajes y aparecen cosas y hacen fake news y se sabotean. ¿Qué onda en Morena? En Morena trabajamos territorialmente y lo estamos haciendo. Los aspirantes respetamos las aspiraciones personales de todos nuestros militantes y simpatizantes. Y pedimos, porque de hecho nos hemos pronunciado en diversas ocasiones, respeto a este gran instituto que hoy formamos todos y todas. Entonces, considero, hay que enfocarse, Emanuel, tenemos que enfocarnos en el trabajo que nosotros estamos haciendo. Insisto, lo que estamos retomando. Se pegan entre ellos, le pegan a la dirigencia, jalan la liga al máximo. Uf. Es un gran papel el que nos toca hoy. Ese es, fíjate. Es un gran reto el que nos toca hoy. Eso es algo que a mí, de cierta manera, pues nos motiva a seguir impulsando el trabajo territorial, a lo que nos enseñó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que seguir con nuestra base, con nuestra gente, escuchando y sobre todo informando a la militancia. Yo te puedo decir que todas las caminatas que hemos tenido, a mí me encanta llegar con mi periódico Regeneración y cuando dices venimos de Morena, la casa se abre, en verdad. Y ellos mismos dicen, nosotros el movimiento lo queremos arropar. La militancia la defiende, defiende al movimiento. Entonces, las aspiraciones personales, por supuesto, son también parte importante de lo que se va a dar en el proceso electoral, pero no estamos en proceso electoral. Estamos en un proceso de reorganización de partidos. Pero estamos en un proceso electoral por los tiempos adelantados. Sí, pero nosotros tenemos que enfocarlos en esfuerzos a organizarnos y a establecer esa organización en el territorio. Y eso es lo que vamos a hacer. Nosotros no estamos en una lista de aspirantes, ni viendo, ni esto, no. Nosotros lo que necesitamos es enfocar los esfuerzos a que toda la militancia, todos nuestros simpatizantes, estemos organizados para lo que se viene, que es el inicio de ese proceso electoral. Teimo Yinedo han dicho que PRI y PAN no han sabido ser oposición. Entonces, no estaban preparados para ello, habían sido gobierno y entonces ahí se habían movido. Pero también dice que Morena no ha sabido ser gobierno. Y sobre todo, por el crecimiento que ha tenido y todo lo que ha ganado y la tendencia que hay, pues evidentemente no han estado a la altura de las circunstancias. Y por eso estamos viendo este jaloneo tan intenso entre aspirantes. Considero y así lo tenemos que ver. Recuerda que de hace un año no teníamos dirigencias estatales en todo el país. Hoy los tenemos. Hoy es, me congratula estar en una reunión con nuestro dirigente nacional y ver que están los 32 comités ejecutivos, las presidencias. Y están los presidentes de los consejos. Entonces, es una construcción que estamos llevando como partido, como instituto político. La institucionalidad la estamos construyendo. Es algo que el presidente también nos lo ha mencionado muchísimo en sus mañaneras. Y lo dice también, ¿qué le sucedió a Madero? ¿Por qué Madero no pudo, de cierta manera, lograr el siguiente paso? ¿Por qué costó tanto trabajo la democratización de nuestro país? Porque no había partido que lo acompañara. Porque se perdió la lucha social. Porque se perdieron los movimientos sociales. Entonces, vuelvan... No se está perdiendo Morena, estamos viendo también a las corcholatas, por ejemplo, la confrontación entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard descarnizada. Hay unos temas ahí. Yo creo que esa parte, igual insisto, debemos de anteponer la parte del proyecto. Esto es más grande que... Es lo que debe ser, pero no está ocurriendo. Pero alguien lo tiene que empezar a hacer en el territorio. ¿Me explico? Si nosotros nos ponemos en esa misma posición de rebatinga, pues entonces le sumamos a la división. Alguien tiene que estar en el territorio diciendo, eso no es así. Y ese es el trabajo de las dirigencias. Y ese es el trabajo de cada una de las secretarías. Y ese es el trabajo que hay que hacer de manera territorial. Nosotros no tenemos descanso. Nosotros tenemos que ir con la gente. Esas situaciones que se dan, debo decirlo con toda franqueza, son muy penosas. Sin embargo, yo no me puedo subir a una posición que ellos están subiendo. Yo tengo que ir hacia un instituto político, hacia un movimiento que ha costado muchos años. Que hay muchos personajes que ni siquiera lo vieron llegar. Y que hoy no lo podemos tirar ahí, por un lado. Que el PRD está en manos de un grupo sectario que mantiene al partido en una crisis. Y no le alcanzará para ganar la gubernatura en 2024. Eso es lo que ha señalado Darwin González Ballina. Dijo hace poco en el informe legislativo de Marcos Rosendo Medina Filigrana, al que asistió, que evalúa su permanencia en el PRD. ¿Hay acercamientos con Darwin? Claro, hay acercamientos. Estoy aprendiendo mucho de él. Es un hombre... Entonces, no solamente acercamientos, sino... Hay diálogo. Un poco más allá de eso. Hay diálogo, Emanuel. Hay diálogo porque él es un referente, así como lo fue Alberto Pérez Mendoza. Y hoy, de hecho, hoy en un rato más vamos a tener ahí una reunión de poder ver ahí unos temas. ¿Quién es? Con el licenciado Darwin y tu servidora nos vamos a tomar... O sea, ya Darwin muy cerca de Morana. Darwin es un referente a la izquierda. Darwin no necesita... Y tú dices, le estoy aprendiendo mucho. Claro, por supuesto. ¿Quién quiere decir que hay una relación cercana y frecuente? Darwin es una persona, el licenciado Darwin González Ballín es una persona, un referente de la izquierda en Tabasco. Fue un acompañante del licenciado Andrés Manuel en esta lucha, como muchos más. Y creo que hoy tenemos la gran oportunidad, Emanuel, de poder integrar esa experiencia con esta dinámica que llevamos hacia el capital. Y Morena ya le abrió la puerta. Es que él no necesita ni siquiera que se la abramos. Él es parte de la lucha de izquierda, es un referente de izquierda. Y Morena es un movimiento de izquierda. Entonces, yo creo y considero que no es necesario catalogarlo si es Morena, si es... Él es parte de este movimiento. Bueno, Darwin es parte de este movimiento. Claro. Y está cerca de la dirigencia de Morena. Estamos construyendo esa cercanía. Y eso lo tenemos que hacer todos los días. ¿Y para qué te vas a reunir al rato con Darwin? Porque fíjate que traemos en la agenda un homenaje póstumo al licenciado Alberto Pérez Mendoza. Trae la dinámica nacional. Tuvimos una reunión hace poco con el Comité Ejecutivo Nacional. Y traemos una dinámica de jornadas de debate y cultura y conciencias en revolución. Y es irnos un poco hacia los jóvenes. Tú le preguntas hoy a un joven quién es el licenciado Darwin González Ballina y no sabe quién es el licenciado Darwin. Tú le preguntas a un joven quién fue Alberto Pérez Mendoza y no saben quién fue Alberto Pérez Mendoza. Entonces, de cierta manera, por ejemplo, tenemos al fotógrafo Tomás Rivas, que también fue acompañante de esta lucha. Entonces, tú le preguntas a un joven de 18 años, que acabamos, que ayer se aprobó ya el tema de que jóvenes de 18 años puedan ser votados, ¿no? Y entonces tenemos... Que eso ha preocupado a muchos. Pero tenemos que construir eso. Dicen qué madurez tiene un joven de 18 años para formar parte. Hay que construir. Si con la edad vemos lo que vemos. Hay que construir, de cierta manera, esa ideología en los jóvenes. Y eso es lo que estamos buscando con este acercamiento con el licenciado Darwin. No es catalogarlo si está en Morena, si no está en Morena. No es eso. No es utilizarlo de bandera, vamos a decirlo francamente. ¿Darwin se siente a gusto en Morena? Darwin está apoyando el movimiento de izquierda. El PRD, ¿dónde está el PRD, Manuel? Pero no en la izquierda del PRD. A ver, el PRD... Por eso preguntaba si estaba a gusto. Yo pregunto si el PRD es de izquierda. Lo pregunto, porque estamos hablando... ¿Tú no lo ves de izquierda? Estamos hablando que está una alianza con el PRI y con el PAN. Ellos están hablando de alianzas. O sea, el sentido del PRD en este momento, de ese instituto político, ya no es un movimiento de izquierda. Es un movimiento que está sumado al PAN. ¿Cuándo te lo ibas a imaginar? Entonces, no es congruente, no es congruente pensar que el PRD es un movimiento de izquierda cuando está apoyando al partido que tuvo a Genaro García Luna como secretario de Seguridad. Bueno, nos hemos imaginado muchas cosas. Por ejemplo, el PBN apoyando a Morena cuando fue el socio aliado del PAN en su momento. Por ejemplo. Por ejemplo, pero también hay alianzas que se generan. A ver, el PBN, de cierta manera, ha entendido y comprendido que si no vamos en unidad, no vamos a poder tampoco sacar adelante las reformas que se requerían. O los cambios a las leyes que se requerían. Entonces, de cierta manera, hay alianzas que suman. Entonces, para ti, PRD, no es de izquierda. Es que a mí me queda claro que no. Están buscando alianzas. A ver, están muy preocupados para no romper la alianza con el PRI y con el PAN. Por eso, entonces, Darwin se siente más a gusto en Morena que en su partido. Yo considero, y así lo veo, y digo, vamos a platicar, pero de cierta manera él se ve dentro del movimiento de izquierda. Sí, lo ves a gusto. Lo veo contento y feliz. ¿Es prohibida la palabra gusto? No, para nada. Las nueve de la mañana, veintiséis minutos. Gaudiano, a la casa de aspirantes violadores de la ley electoral, ayer en este mismo espacio, en esta misma silla en la que estás, en ese mismo micrófono, dijo que pedirá licencia, se viene a Tabasco, se concentrará en el municipio de Centro, estará seis meses recorriendo al municipio y refrenda su aspiración al gobierno en el dos mil veinticuatro. Y a la casa de violadores de la ley, refiriéndose en particular a los aspirantes de Morena. Digo, todavía le faltaba año y medio, ¿no?, para terminar su tiempo en la diputación. Considero que cuando tienes la oportunidad de poder tener un espacio en la Cámara, en el Congreso, como diputado, como representante, pues para algo, para algo se busca ese espacio y es quizás para poder dar buenos resultados. Entonces, considero, digo, respeto la posición del compañero Gerardo Gaudiano, pero pues va de un lado para otro. Así dejó igual la presidencia municipal. Entonces, tiene todo el derecho, ojalá pueda caminar el territorio, ojalá lo reciban. ¿Les preocupa este anuncio a Morena de que se va a concentrar en Centro, que va a hacer todo este trabajo? No, yo creo que él está más preocupado de ver cómo va a entrar al municipio del Centro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues lo hemos visto, hay videos en donde no lo reciben, entonces, pues él tendrá que hacer su trabajo, a ver, reajustar. ¿No hay preocupación? Nada debe dejar de preocuparnos. No, tampoco es decir, no nos preocupa, pero a nosotros hoy nos ocupa el trabajo de nuestro instituto político y de nuestro partido. Nueve veintisiete, Eduardo May May solicita audiencia con la dirigente estatal de Morena, Teimo Ginedo, para tratar un asunto personal. Te lo entrego y viene el teléfono. El maestro Magdaleno Reyes de Villa Cuauhtémoc Centla saluda a Teimo Ginedo, la felicita por su dinamismo. La licenciada Nuris López es la alcaldesa de Jalpa, te saluda y felicita a Tey por esta excelente labor, también a nosotros. Gracias, Nuris, un saludo. El licenciado Edgar Acosta de Jalpa dice que le da mucho gusto escuchar a Teimo Ginedo y la felicita por su extraordinaria labor como dirigente. Muchas gracias. De Jalpa también Jesús Oralia Ramón Sánchez te saluda y te apoya y dice por el buen trabajo que estás realizando. Muchas gracias. Juan María Hernández Esteban de Anacajuca, te felicita Tey por la labor que realizas. Muchas gracias de Jalpa, Carmen Segovia te saluda y felicita. Mira, muchos de Jalpa, ¿eh? José Melquedas Cruz Álvarez dice que respalda lo dicho por la dirigente, respeta que es imparcial en los problemas de los diputados. Juan Esther Castillo Gómez, pide a Chucho Selván y a Rita Galvez, dejen de pelear y se pongan a trabajar y vean las prioridades del hospital de Lisette, ya que no hay medicinas, ya tienen ocho meses, necesita para su salud el medicamento, vida gripina y la insulina. Por ser una persona diabética, no tiene recursos económicos para estar comprándola, también te entrego, tiene ahí un teléfono. Y Liliana Jiménez Solante, saluda y felicita a Tey. También la licenciada Frida Charlín Juárez Jiménez, Carlos Manuel Juárez de la Cruz comenta, en rueda de prensa el licenciado Ojeda dijo que llegarán muchos colados a Morena y Rita Galvez es una de ellas, según Carlos Juárez. Como diputada, emanada del PRI, de toda la vida, llegó al partido solo a dañar a los obradoristas, morenistas, como ahí está el caso, golpeando a un verdadero morenista como Jesús Selván y pregúntate ahí qué va a pasar con ella, porque le está haciendo daño al partido. Marta Elena Magaña Ramírez también solicita a Tey Mollinedo, le conceda una audiencia, quiere hablar con ella, proporciona su número telefónico, aquí está. Tey Mollinedo va a aparecer en las boletas en el dos mil veinticuatro, ¿quiere también como la mayoría quiere? Tey Mollinedo está concentrada en su trabajo que hoy es ser dirigente de este gran instituto político y tenemos que estar muy enfocados en el trabajo que tenemos. Está concentrada en el trabajo y tal ahora, pero en el momento en que lleguen los tiempos electorales y de definiciones, ¿buscará un cargo? No estoy buscando un cargo de elección, las cosas se darán en su momento, no estoy yo enfocada ni trabajando. ¿No te veremos en las boletas? No estoy, yo Tey Mollinedo enfocada en un trabajo de una aspiración. Pero no me vas a decir como Plácido Vázquez, el presidente magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que dice, bueno, yo no lo estoy buscando ni me estoy apuntando, pero me apuntan y me dejo querer. A ver, el trabajo del partido hoy es una prioridad y como tal debemos tomar esa responsabilidad. Y si te apuntan, ¿te dejarás querer? El trabajo del partido es una responsabilidad y sobre ese tema, no podemos perder el enfoque, no podemos perder la brújula, tenemos, como lo digo, tenemos que ser congruente de lo que decimos con lo que hacemos. Así fui cuando fui presidenta municipal, muchos me apuntaban en una lista para ser diputada federal y tuve la gran oportunidad de terminar mi encargo en ese momento. Soy una persona que está en esa línea, en esa disposición. Esto es a terminar mi encargo. Y estoy entregada completamente al trabajo partidista, al trabajo de nuestro partido. No hay aspiración. Tey Mollinedo como tal en este momento no tiene una aspiración. En este momento vuelvo al tema. Pero es un tema, Emanuel, está claro, o sea, yo tengo un encargo y lo tengo que cumplir, tan simple como eso. Nosotros tenemos que dar resultados, tenemos que dar resultados positivos. Pero si mañana te aclama el pueblo, como dicen muchos que los aclaman. No, a ver, el enfoque es uno y es estar completamente trabajando para la organización. ¿Testales, en cuanto a aspiraciones de este tema? Yo no estoy en esa línea de aspiración. Yo respeto muchísimo a los que hoy lo hacen, pero creo y considero que hoy es la oportunidad de generar una diferencia del quehacer político estando trabajando desde nuestro encargo. Ocho treinta y dos, Tey Mollinedo, muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Siempre es un gusto platicar contigo. Gracias. Mira qué temas esta mañana. Ahí vamos. Ay, si me permites invitar. Mañana tenemos un evento muy importante, el primero de varios relacionados al 8M, el Internacional de la Mujer. Mañana en el Tabascoín, a las once de la mañana, vamos a tener un conversatorio. Viene nuestra secretaria de Mujeres a nivel nacional del Comité Ejecutivo Nacional, Adriana Grajales. Y pues es una de las muchas dinámicas que vamos a tener en torno a este gran... Se mete morena al tema de la mujer. Claro, es un... En otros lados se habían ganado terreno. No, ahorita es una narrativa que nosotros tenemos, es una narrativa desde nuestro movimiento. Y mañana iniciamos con esa serie de eventos y de pláticas. Entonces, invitar a todas nuestras compañeras para que asistan. La información está en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Te agradezco a muchas gracias. Este es Tey Mollinedo, la dirigente estatal de Morena.